Música Me subió la idea de una amiga que estaba muy desesperada porque el marido le dijo, bueno, o aprende o aprende entonces que fue, me llamó amigo, Pipe te necesito urgente yo le dije listo, bueno empezamos entonces ella, el marido estaba muy cansado de comer arroz, papa y carne entonces, ¿qué es lo que yo le brindo a mis alumnos? es la oportunidad que con los implementos que tú normalmente tienes en tu cocina o con los materiales o los en la cocina yo te hago algo diferente efectivamente aprenden las alumnas, ¿por qué? porque mira que yo les estoy mandando memorias entonces esto no va a quedar en el aire porque ellos no van a estar grabando entonces yo les mando las memorias y les mando los procedimientos es muy sencillo cuando vos estás en una fiesta querés hacer una fiesta o algo así vos normalmente sos la que atendes y vos no disfrutas de la fiesta yo te estoy brindando la oportunidad de de estar en tu fiesta atender tu fiesta y que vos disfrutes de tu fiesta o sea, yo te hago todo desde el plato principal hasta te atiendo los invitados estoy ofreciéndoles algún trago ya dándoles la comida te hago toda la comida te la ofrezco y vos estás tranquila en tu fiesta gracias por verlo gracias Gracias.